32 años de impartir educación superior en esta su casa de estudios y muy agradecidos con todos por su presencia porque esto le da lustre, le da brillo a esta ceremonia que hoy conmemoramos los 32 años de existencia de nuestra casa de estudios Comunidad Ux, cumplimos 32 años, 32 años de aprendizajes, crecimiento y trascendencia somos una institución con una gran historia, dispuesta a seguir escribiendo más capítulos gracias a nuestras y nuestros rectores fundadores, el doctor Carlos García Méndez máxima autoridad de nuestra casa de estudios, la doctora Isabel Soberano de la Cruz doctor Rubén Pabello Rojas y su esposa Carmen Sosa de Pabello por poner los cimientos y crear una comunidad de jaguares, tan sólida como esta gracias a nuestras autoridades, a cada una y uno del personal administrativo docentes, alumnas y alumnos, por elegirnos como su segundo hogar en la Universidad de Jalapa, seguimos eligiendo trascender Saber para trascender, somos Ux, 32 aniversario